Hey, hola de nuevo amigos, bienvenidos a tu canal, yo soy David07, donde todas las noticias virales en el ámbito musical las encuentras aquí. Hoy te voy a hablar de los artistas con los que habría grabado el gran Martínez Lías de haber seguido con vida. Si alguna carrera musical estaba creciendo sin parar en Colombia, era la de Gran Martínez Lías, de eso no hay dudas. Todos sabemos que para él vendrían grandes proyectos musicales. Algunos le llaman juntes, otros remix, otras colaboraciones. El caso es que Sony Music tenía pensado hacer algunas colaboraciones con grandes artistas. Esta tendencia es muy común actualmente. Una muestra de ello es Silvestre Dangón, que lo hemos visto con artista de la talla de Farruko, Tony Dice, entre otros. Martínez Lías iba para allá. A continuación, te mostraremos una lista de artistas que habrían hecho junte con el gran Martínez Lías. Carlos Vives El samario tiene una gran admiración por la música del gran Martínez Lías y por ello ya estaba pensando grabar con él. Incluso Martín nunca se lo dijo, pero era algo que anhelaba con toda el alma, pues Carlos es uno de los artistas favoritos de Martínez Lías. Arcángel Aunque parezca un poco difícil de creer, el cantante del género urbano Austin Santo pudo haber grabado un tema con el gran Martínez Lías en versión urbana. ¿Cómo crees que hubiera sido? Nicky Jam El ave fénix también hace parte de esta lista, pues Nicky Jam sentía un respeto hacia Martínez Lías y fue uno de los primeros en pronunciarse el día del accidente. El tema sería un vallenato con un toque urbano. Silvestre Dangón Ya Silvestre ha hecho juntes internacionales con diferentes artistas, pero Sony quería juntar a estos dos grandes de nuestro folclore vallenato en un tema de talla internacional, que ayudaría a Martínez Lías a conquistar de manera significativa el mercado internacional. La quinta posición y última de esta selección tenemos a Hélder Dayan, el hermano del gran Martínez Lías que quería tener un hit con su hermano y ya estaban organizando todo las disqueras Sony Music y Codiscos, a la cual pertenecían ambos artistas, pues Hélder aún pertenece a Codiscos. No te podemos asegurar las fechas, pero sí podemos decirte que hubieran sido éxitos totales estos juntes. Cuéntanos, ¿Qué junte te hubiese gustado más? Y dinos con qué artista te habría gustado ver al Gran Martínez Lías en una canción. Haznoslo saber en la caja de comentarios y te esperamos en un nuevo video. Suscríbete al canal. Es grande. Chao amigos. Arcaniel, aunque parezca un poco difícil de creer, el cantante del género urbano Austin Santo, pudo haber grabado un tema con el Gran Martínez Lías en versión urbana. ¿Cómo crees que hubiera sido? Nicky Jam, el ave fénix también hace parte de esta lista, pues Nicky Jam sentía un respeto. Tenía pensado hacer algunas colaboraciones con grandes artistas. Esta tendencia es muy común actualmente. Una muestra de ello es Silvestre Dangón, que lo hemos visto con Artista de la talla de Farruko, Tony Dice, entre otros. Martínez Lías iba para allá. A continuación, te mostraremos una lista de artistas que habrían hecho junte con el Gran Martínez Lías. Carlos Vives. El Samario tiene una gran admiración por la música del Gran Martínez Lías y por ello ya estaba pensando... Hey, hola de nuevo amigos. Bienvenidos a tu canal, yo soy David07, donde todas las noticias virales en el ámbito musical las encuentras aquí. Hoy te voy a hablar de los artistas con los que habría grabado el Gran Martínez Lías de haber seguido con vida. Si alguna carrera musical estaba creciendo sin parar en Colombia, era la de Gran Martínez Lías. De eso no hay dudas. Todos sabemos que para él vendrían grandes proyectos musicales. Algunos le llaman juntes, otros remix, otras colaboraciones. El caso es que Sony Music se Martínez Lías y fue uno de los primeros en pronunciarse el día del accidente. El tema sería un vallenato con un toque urbano, Silvestre D'Ango. Ya Silvestre ha hecho juntes internacionales con diferentes artistas, pero Sony quería juntar a estos dos grandes de nuestro folclore vallenato en un tema de talla internacional. Que ayudaría a Martínez Lías a conquistar de manera significativa el mercado internacional. En la quinta posición y última de esta selección tenemos a Hélder Dallán, el hermano del Gran Martínez Lías, que quería tener un hit con su hermano. Y ya estaban organizando todo, las disqueras Sony Music y Codiscos, a las cuales pertenecían ambos artistas. Pues Hélder aún pertenece a Codiscos. No te podemos asegurar las fechas, pero sí podemos decirte que hubieran sido éxitos totales estos juntes. Cuéntanos, ¿Qué junte te hubiese gustado más?